Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Con diversos juegos como tirolesa, laberintos y paseos en camiones de bomberos Un promedio de 160 niños aprendieron cómo actuar ante cualquier contingencia Con el curso de verano Mis Primeros Pasos en la Prevención Los niños de 6 a 12 años de edad aprendieron también de una manera divertida Cómo prevenir accidentes y hasta primeros auxilios Conocieron cómo es el RCP, conocieron las maneras de activar el sistema médico de emergencias Cómo pedir una ambulancia, en qué momento la tienen que pedir Yo creo que es una manera de que son niños ya conscientes Desde hace 6 años el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana En coordinación con Protección Civil Estatal Realizan este curso que no tiene ningún costo para los padres de familia Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV